yo me mudé por mi ave solo y había una mina que apenas la vi y dije no está re buena no no puede ser, está buenísima la había visto ya los primeros días porque yo estaba subiendo del gimnasio con la bici de noche a las 9 de la noche había vuelto al gimnasio y la mina estaba bajando a agarrar a recibir un pedido de pedido allá y yo la vista divina la mina esa fue la primera vez que la vi después la segunda vez que la vi fue en la calle y la tercera vez la vi con el novio en el edificio la cuarta vez que esta es la más fundamental yo había invitado a una mina de mi casa a mi departamento para juntarnos para conocernos entonces yo iba a comprar cervezas al día entonces no fui al gimnasio solo decir no voy al gimnasio me voy al día a comprar las birras porque hoy es una noche picada dije entonces yo cuando voy al día pido el ascensor baja el ascensor se abren las puertas del paraíso porque se ven las puertas del paraíso te preguntarás porque adentro del ascensor estaba la venezolana maquillada hermosa divina muy linda estaba pero demasiadamente linda con el pelo planchado todo y yo entro yo a mi mente decía no no lo puedo creer no lo puedo creer dónde estoy estoy en un paraíso entonces la beneco me dice sabes abrir cerraduras me dice eso y yo en mi cabeza digo no amigo esta quiere afanarme boludo y le digo cómo abrir cerraduras sí sí sabes abrir cerraduras de las casas me dice y le digo no no pero porque ahí es porque me quedé encerrada y ahora y ahora me voy a y ahora me voy a trabajar y no sé cómo volver miren está acá cuando me tiró esa dije agarra la pelota digo armando maradona pisa la pelota maradona ahí dije en mi mente ok la mina se quedó sin llaves de su departamento y se va a trabajar y cuando vuelve no puede entrar a la casa eso me decidió la mina entonces entonces cuando bajamos se estaba por ir le digo a la mina escúchame cuando vuelvan y trabajar manda un mensaje que bajo y te abro la puerta le digo no le dije que iba a venir a mi casa pero le dije eso y me dice hay en serio me dice pero yo voy a volver a las a las tres de la mañana porque la mina laborar un bar y yo digo sí sí no tengo problemas yo la verdad no hago nada hoy le iba así y yo yo sí hacía lo yo había invitado una mina mi casa había invitado pero acuérdense eso me invito a la mina a mi casa para el sancho muchas gracias por tu foro entonces la vida dice alguien es un dulce en serio me dice si hicimos vos vos venís vídeo yo ya estaba ahí a tope y luego una lámina se fue entonces yo bueno voy a al día con muchas más ganas de comprar vivas hay comprimir la vida vida y vuelvo a mi casa lo primero que hago es decirle a la mina está no vengas le digo que no se pasó tal cosa con mi hermano no vengas no vengas en esto muchas gracias por tu solo porque quería estar con la venezolana entonces la mina esta no viene ahora que me pongo a pensar o sea yo estar yo lo que quería hacer era que venga esta mina cogerme esta mina que la mina se vaya y después que venga la venezolana y cogerme a la venezolana pero yo dije no para es obvio que eso no va a pasar eso solamente pasa en mi mente entonces me quedé hasta las 3 y 45 esperando el mensaje de la mina que me diga que estaba viniendo me acuerdo mirá le voy a mostrar el chat para que vean que es verdad como no tengo agenda vecinos de agenda muchas gracias por los fotos ya que irán de tuta de sánchez me pone me pone el 9 de enero hola disculpa la molestia soy la chica del piso tal me pone hola como vale pongo me pone mal mal me pone a que me dice era para saber si si te vas a dormir ya o es a las dos como me dijiste porque iba a salir ahorita de puerto como vas a volver me voy en bondi hasta allá querés que te esperen la parada le digo querés que te esperen la parada siempre amigos si te quieres a una enseñanza con las minas sean caballeros acompáñenlas vayan a buscar siempre amigos eso no siempre cree que te esperen en la parada porque bastante tarde le digo y la mina me dice ay me muero no sé si es mucha molestia me mando otro audio no sé qué dijo el audio a ver bueno acá dice boludeces que está esperando el bondi no sé que no sé que no sé que muchas gracias camión piro santo me dice estoy triste me dice el libro pero porque qué pasó le dio porque se dejó la llave en el departamento en el trabajo la tratan mal porque al ser una extranjera la tanda como lorto este país una mierda y yo le digo bueno tranquila le digo ahora cuando vengas acá nos tomamos unas birras y nos olvidamos de todo le digo siempre ahí primereando y me dice alguien es un amor no sé qué y nada la mina necesitaba que se quede en un lugar para que venga el conserje para que le abra la puerta de la casa a las siete de la mañana es decir que íbamos a estar a las siete de la mañana ahí bueno cuestión que la voy a buscar y que yo la voy a buscar yo cuando la veía no lo podía creer decía es un camión no lo puedo creer porque aquí estoy es una locura gracias dios muchas gracias por el foro carlís subimos subimos la mina como que estaba mea mea nerviosa no no voy a mostrar foto y bueno nada estábamos ahí en mi mesa en mi mesa estábamos ahí tomando las vidas y nada estábamos hablando estábamos hablando hablando muchas gracias a mi montero por el solo estábamos hablando 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 y en una me dice tienes novia me dice y yo le digo no no tengo novia vos vos tenés novio me dice y voten novia le digo y me dice no 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 fue así me dice tenés novia le digo no 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 tengo novia y no le pregunté por ella porque salió otro tema de conversación y me dice que ella estaba con su jevo con su jevo me dice no me lo olvido más muchas gracias a su reza por su follow me dice con su jevo y yo le digo que jevo le digo que ojota y me corta o que es que o le digo jevo es mi novio me dice yo digo la que me parió la que me parió y el novio y está acá la concha de mi vieja que hago con esta vida hasta las 7 de la mañana boludo que hago tiene novio y yo me quiero morir venido a morir y nada hablamos ya fue la voy a pasar bien de que ya la voy a pasar bien que esto que el otro me quería morir yo por dentro de que ya cuando me dijo que era su novio me quería cortar la pija y no sólo eso también tiene una hija tenía novio y una hija también me cuenta que el novio vive en la villa me contaba yo decía cada vez me están dando menos ganas de coger tele porque tenía novio el novio era repitante me contaba un montón de cosas una vuelta la mina me contó que la policía vino le rompió la puerta del departamento porque el chabón le estaba tirando platos a la mina o sea repicante yo no sé con qué mina me estaba metiendo y si la puta que me parió yo decía no lo puedo creer yo decía la concha de mi madre donde estoy metido decía yo donde estoy metido todo esto es verdad todo esto es verdad cuestión la mina me dice que yo yo voy mucho por el tema del jebo viste galego muchas gracias por tu foro voy mucho por el tema novio le digo y cómo te llevas con tu novio como hace cuando están juntos no sé qué y la mina cada vez me decía como me va a entender como que lo odiaba me decía mi novio es un estúpido o sea mi jebo es un estúpido nunca me va a buscar cuando cuando lo llamo cuando es muy tarde que se están distanciando que lo conoció en un boliche que la verdad se arrepiente y solamente decía bueno odia al novio puede pasar algo decía entonces así vamos hablando la mina como es venezolana le digo conoces a dross me dice sí sí conozco a dross me encanta me dice miremos a dross fuimos a mirar a dross tomando cervecita no sé qué miramos como cinco vídeos de dross porque la mina le encantaba a dross entonces no podía hacer nada entonces yo en un momento hago la típica ahí pongo el bracito como que me estiro pum ahí estamos ahí tac entonces la mina como que se acuesta un poquito más y digo bueno puede pasar algo entonces la mina en un momento como esa vuelta y yo le cajo un beso de la nada yo le caje un beso habíamos tomado como cuatro cervezas le cajo un beso chapamos chapamos con la mina terminamos de chapar y me dice por qué me has besado me dice así me tira por qué me ha besado pero me lo dice picante yo capaz que no puedo transmitir su su picantía digo pero me dice por qué me ha besado y yo le digo y no sé estaba muy bonita le digo pero sabes que tengo novio me dice así me dice yo la concha y le digo le digo sí pero sí pero pero sí pero te gustó le digo que se llama no por lo que le dije y me vuelve a chapar ahí chapamos papá 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 hemos neutral sí porque es venezolana amigo es venezolana por eso muchas gracias por el fondo skinner bueno que eso que esto que el otro chapamos pasaron cosas no cogimos esa noche porque la mina estaba venida y no quería coger muchas gracias por tu follow pero bueno tuvimos hasta las 7 de la noche pasándola bien sale el conserje para que estoy yo la mina se va sin dormir al trabajo es boliviana tirado venezolana boludo venezolana y look 8 5 10 pero después yo a la mina me la quería coger entonces yo les iba hablando los tiras y viviendo no sé qué entonces una vuelta a las dos de la mañana a lo de la mañana me llama la mina me llama la mina le contesto me llama llorando boludo el vecino estás despierto no sé que estoy volviendo el trabajo estoy súper triste pero sé que no sé que no sé que no sé qué y le digo qué pasó no me quería contar qué pasó no a día de hoy a día de hoy no sé qué pasó no sé qué pasó amigo esto es re picante hasta día de hoy lo cuento con miedo boludo viene la mina le abro la mina entra llorando 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 y le digo qué pasó qué pasó qué pasó no me quiere contar no me quiere contar el novio la estaba llamando 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 la mina le cortaba la mina le cortaba en un momento la mina entra whatsapp la mina se está repunteando con el novio yo digo no amigo no amigo la que me recontra remit parió el novio vive en la villa es re picante está en mi casa capaz que la viene a buscar capaz que me pegue un tiro un nuevo capa que me pegue un tiro decía yo eso está recagado estaba recagado estaba débil y mucho tanto por tu follow entonces la mina me decía cojamos 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 me decía cada dos por tres me decía cojamos tener eso decía mira la verdad no quiero coger decía no quiero coger un tema así como no te la cogiste no amigo como me la voy a coger si el novio no la paraba de llamar boludo y la mina estaba llorando social no es nuevo amigo y también quiere coger conmigo para darles y los al novio y es hijo de mil puta en la mafia boludo en la villa yo decía la concha de mi madre yo decía no no cojamos no cojamos cuando le digo que no coger si enoja conmigo como que no quiere coger conmigo sos un hijo de puta siempre con el whatsapp esto con lo otro vengo acá toda toda maquillada para coger conmigo y me venís acá y me decís que no soy yo amigo donde estoy donde estoy yo decía no amigo me va a matar boludo o sea si me la cojo peor si no me la cojo peor amigo me empezó a gritar me empezó a hacer tono no no tranquila si es porque no me querés es porque es porque pensás que soy fea no sé que yo una concha de vieja que me dejó a mí me parió le empiezo a darles en el cuello le empiezo a darles en la boca y te va como para que se calme y como que se caló como que se caló no se caló se caló que se yo que lo que el otro y en un momento dice aún quieres coger conmigo me dice eso ya fue me la cojo entonces vamos así yo tenía 20 años amigos de 20 años me la llevo al y yo la mina se me sube arriba se me empieza a mover y de la cocha y de la realidad estoy con un camión boludo de la ría vio hermosa la concha y madre boludo se empieza a mover y me hizo ver que de yo me hice quería comer sin forma también también a querer con gis y forro porque al justo me los podías tú eres a y cuando estaba con m que yo pasan un montón de cosas toda la previa pasa que no la voy a poner detalles pero bueno pasa la previa y el momento vamos a coger y la mina que voy sin forro cuando yo me voy a poner el forro me dice no no sácatelo quiero quiero sentirlo todo me dice y le digo no 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 le digo nada ni a palo ni a palo loco tienes una hija tenés un chabón que vive en la villa un novio que vive en la villa que capaz me mata entendés ni a palo meto mi pene en tu vagina sin sin gorrito ni a palo obviamente no le dije eso le digo le dije no obviamente no le voy a decir eso viste capaz me mata le dije no 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 con forro con forro yo siempre con un gorrito aparte ni te conozco así cojo yo si querés coger si no querés coger bueno me dice bueno no importa no importa dale metemela metemela amigo esto no esto no es joda esto lo acabo de contar antes se la puse cinco segundos duré cinco segundos amigos se acuerdan que yo le conté que antes cuando era chico no acababa nunca y luego pasar a otro extremo de acabar siempre amigos de cinco segundos no les jodo es yo acá no vengo mentir ni nada cinco segundos duré cinco segundos duré amigo acabé la mina me la mina me saca me mira el pene todo con semen todo el forro ahí con con las ancor me mira los ojos y me dice es que ya acabaste pero vos pero me estás jodiendo a veces es que ya acabaste no puede ser no puede ser y acabaste a mí me empieza a gritar así y yo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer que haga que hago que hago que hago no habido mi pene no se despertaba en el mes le hacía así a mi pene no se levantaba amigo mi pene no quería coger mi pene no quería coger literal y voy a que el otro la mina se va re caliente mi departamento se va re caliente y yo digo por lo menos no me mataron días siguientes yo tenía miedo de que no se me pide un tiro atrás de la puerta algo amigo entendés pero yo tenía miedo que pase eso saben que es lo peor que ya después me cruce al novio en el edificio tipo yo entraba yo entraba yo no sabía que era lo que yo no sé que tenía novio yo antes de que venga a mi casa la había visto con un chabón no sabía que era novio pero después dije antes el novio entendés y el novio es replicante yo lo vi me miró nos miramos mal nos miramos mal pero nunca nunca se enteró de edad es nunca si era re mafioso estaba nervioso sí que es un conjunto de cosas no era un conjunto de cosas después con la mina tengo la mejor tengo la mejor porque como que la mina siguió viniendo a mi departamento cogimos bien después pero muy picante amigo tipo literalmente obviamente que después de ese trayecto después de ese trayecto de que me puteó y se fue enojada pasó dos meses yo no yo yo no le hablé durante dos meses a la mina y después de dos meses dentro de ese el lapso de dos meses pasó la aneota de la de las cortes que les conté acá de la de las cortes cuando se la cogiste me la cogí dos veces nada más dos veces una vez que duré cinco segundos y la otra vez que vino otra vez a mi casa entonces cuando pasó dos meses si me muere ese departamento por eso lo cuento tranquilo mío pues si esto lo estuviese gritando me estaría viniendo a mi casa entonces pasaron dos meses la mina sube una historia y mostrando el culo yo se la respondo la vida que hablamos que yo viene a mi casa pudo hablamos que yo la mina como que se había separado del novio del ego entonces me la cogí con con menos drama no sé que estuvo re piola la mina cogía rey bien amigo era una mina que tenía una re cancha tipo te das de cuenta y ya me la cogí que de show y listo ya está y quería sacarme esa mala racha entender porque era una paja quería sacármela entonces me la terminé de coger no lo le hablé nunca más porque a repicante esa mina la repicante a veces me habla es repicante me mudé del edificio la mina me sigue hablando me sigue hablando cuando lo repetimos te mudaste amigo no era mi tenía 29 años yo me mudé mira y subo una historia de mi de mi nuevo departamento no lo que es hermosa amigo a mí me encantaría mostrarle una foto de la mina pero no puedo no puedo es una banda no la voy a mostrar no todas estas cosas hablamos una banda amigo bueno para que quiero mostrarles eso la venico la venico quería estimar yo una yo una vuelta casi porque la mina me dice que le gusta estremear no es que le gusta estremear le gusta la farándula viste le gusta la farándula y no mira yo no estoy le digo hay en serio me dice eso que es me dice y le digo no es un es un coso donde prender la camarita y nada las con la gente te mira y le digo bueno pues podemos hacer junto a esta vez me encantaría yo casi algo string con ella cuando está en otro departamento y hubiese estado re vio a la verdad se distingue en esa mina porque literalmente es un estallo está muy loca está muy loca la venico está muy loca es muy lo que a mí me contaba cosas de venezuela cosas que vivía ahí replicante amigo la mina vivía en la villa de venezuela más o menos y la verdad es una linda experiencia a ese jugador estoy malas rachas de sexo me dan ganas de llamarla y que venga porque quiere venir a actuar a costa en la mina como me la pija así que nada pero siempre me antes que pase eso me traigo una paja y se me van las ganas cuando pasen esas cosas viste como decir quiero cogerme una mina la clave de una paja antes y bueno ya está me clavo una paja hace cuando me mudé me mudé hace en abril no era rubia amigo era rubia y ahí terminan la anécdota amigos muy picante la venico